Dios está muerto. El siglo XX se consideró como el siglo del ateísmo. ¿Quién fue la causa que propagó o propició que el universo explotara? Si tenemos un cuadro, pues hay un pintor. Si tenemos un reloj, tenemos un relojero. El mismo Alberto Einstein dijo, Dios no juega a los dados con el universo. Don José también dice que tiene un sobrino de 16 años que no cree que Dios exista. Yo recuerdo que usted ya pasó por ese territorio, Pastor Alduzin, antes de justamente predicar el evangelio. Era parte de sus convicciones, ¿verdad? Al ser ateo. Así que, ¿qué le pudiera aconsejar usted a él y a todos aquellos que tal vez tienen algún amigo, algún familiar, alguien que justamente sale con alguna idea de estas? Y aprovechar, más bien para que hacer la oración de una vez y que le abran el corazón a Jesús. Claro, si recordamos, el siglo pasado, el siglo XX, se consideró como el siglo del ateísmo. ¿Por qué? Bueno, antes del siglo XX, recordemos esto. Ustedes que dicen que el ateo es más intelectual que la persona cristiana. Los más grandes científicos antes del siglo XX eran cristianos. Blaise Pascal, Isaac Newton, Pasteur, el mismo Alberto Einstein dijo, Dios no juega a los dados con el universo, etcétera, etcétera. Ah, pero vino la tecnología del siglo XX, vino Friedrich Nietzsche, dice el padre del ateísmo por excelencia en el siglo XX, diciendo, Dios está muerto. ¿Cómo acaba Friedrich Nietzsche? Acaba en un hospital psiquiátrico completamente loco y se volvió homosexual. ¿Cómo acabó Bertrand Russell, otro ateo de los 50's, que dijo que realmente él no creía en Dios? ¿Por qué? Porque en su vida moral llevaba varios matrimonios y vivía con su amante. Y así vemos nosotros a todos estos Hitchens, Sam Harris, que han muerto, ¿verdad? Y que se han proclamado ateos. ¿En qué vacilidad viven tan profunda? Ahora bien, viene ahora la tecnología del siglo XXI que supera a la del siglo XX. Y la misma tecnología, cuando descubren el ADN en 1954, la mayor parte de los ateos renuncian al ateísmo al descubrir que en cada célula de nuestro cuerpo hay el ácido desocirrinobucleico, que es el ADN o el DNA en inglés. Entonces, esta célula o este ADN es un código que cada célula tenemos con una información inteligente escrita. Escrito, o sea, hay una información como una carta que tuviéramos en cada célula donde se determina el pelo que vamos a tener, el hígado, nuestras riñones, todo lo que vamos a hacer. Y uno tiene los changos, otro tiene las jirafas, otro los rinocerontes. No hay ningún ADN de ninguna especie que se pueda mezclar, porque vendría una raza híbrida. Entonces, esto le demuestra a muchos ateos de que si tenemos un cuadro, pues hay un pintor. Si tenemos un reloj, tenemos un relojero. Si tenemos una casa, hay un arquitecto. Hay un efecto físicamente y científicamente hablando de un efecto que todo causa tiene un efecto. Toda causa tiene un efecto. Entonces, ¿quién fue el efecto? ¿Quién fue la causa que propagó o propició que el universo explotara, como dicen los ateos, en el Big Bang? ¿Quién fue detrás de esta explosión? Por el amor de Dios, la materia no produce el pensamiento. Entonces, mientras más avanzamos y más descubrimos, es una imposibilidad filosóficamente ya sostener que una persona sea atea. ¿Por qué rápidamente? Porque una persona que me dice, bueno, yo no creo en Dios ni creo en nada, simplemente le digo, te estás contradiciendo filosóficamente. Porque al decir, yo no creo que hay un poder superior que podamos someternos para obedecer y que Él haya regido nuestro destino, para mí no existe. Realmente, en ese momento, esa persona se convierte en Dios. Me está diciendo una persona atea, es que yo soy para mí Dios. Yo hago mis leyes, yo hago mis mandamientos, yo determino lo que es bueno y lo que es malo, porque no me someto a ninguna deidad ajena a mí. Entonces, filosóficamente, no se puede decir, soy ateo, o sea, soy sin Dios, porque una persona se contradice y ella se convierte en Dios. Entonces, aquí preguntan, usted habrá mencionado acerca, un poquito acerca de la final trompeta, doctor Alduzin, y doña Milagro de Venezuela también, que si puede ampliar un poquito. Y luego, dentro del mismo tema, pregunta aquí Paola, si la final trompeta esa, ¿la escucharán todos o solo los que se van con el Señor? ¿Cómo si puede ampliar un poquito más de esto, doctor? Sí, hace tres o cuatro días acabo de regresar de Oaxaca, al sur de México, una ciudad que yo les recomiendo visitar. Se considera en México la ciudad con el mejor clima que hay y la mejor comida. Una comida impresionante, es una variedad gourmet increíble lo que hay de comida en la ciudad de Oaxaca. Y alguien me preguntó, un pastor, acerca de las señales de los últimos tiempos, en el aeropuerto, ya que me venía a casa, y me dice, ¿qué evidencia me puede usted dar ya en los últimos tiempos? Y yo le contesté francamente, y te lo quiero contestar de la misma manera, yo ya no estoy buscando con todo mi corazón señales, sino estoy tratando de escuchar la última trompeta. O sea, ya las señales están abundantes por todos lados. Hemos hablado tanto de las señales que hay evidencias de que nos encontramos en la última generación, al final de la historia, el día del Señor se acerca, etcétera, etcétera. Y ya estamos buscando el sonido de la trompeta. Este sonido no lo van a oír, desde luego, los que no son cristianos, sino simplemente nosotros. Y cuando lo oigamos, ¿verdad?, estaremos en segundos en el cielo, porque Cristo en el arrebatamiento no pone los pies en la tierra. En la segunda venida, sí baja y pone los pies en el monte de los olivos. En el arrebatamiento, subimos a encontrarnos con Él en el aire. Mire, y así estaremos siempre con el Señor, en los siete años de la tribulación, pasaremos, primero de Corintios 3, el tribunal de Cristo, a Romanos 14, 10, donde vamos a ser examinados conforme a lo que hicimos mientras estamos en el cuerpo para ser recompensados. Unos pertenecen la recompensa, otros serán avergonzados, después las boas del Cordero, Apocalipsis 19, y después de las boas del Cordero, bajamos con Cristo a reinar con Él durante mil años. Así que la trompeta solamente lo diremos, los que realmente nacieron de nuevos y fueron regenerados por el Espíritu Santo. Así es, entonces aprovechemos, doctor Alduzi, un par de minutitos, pero para hacerle la invitación a la gente que nos está viendo y que tal vez ha querido luchar contra Dios y más bien se le abre la puerta para que justamente cuando todos estos acontecimientos sucedan, saber que vamos a disfrutar con Él de la gloria allá en la patria celestial. Pastor Alduzi, entonces, hacer la invitación. Claro, realmente por la falsa mentira de Satanás desde el huerto del Edén serán como dioses, así terminó la humanidad. Ahorita los de la agencia global, movimiento económico mundial, están tratando a través del transhumanismo de crear una raza superior. Imaginemos nada más, vamos a crear una raza superior mejor que la que Dios creó, pues porque si venimos de la evolución y venimos de una amiba y venimos de los animales, pues es el momento que la tecnología nos puede ayudar para poder mejorar la raza humana. En eso acabó la raza humana, por eso está el mundo como se encuentra, porque hicimos a un lado al Dios Criador y Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Dile a Dios en este momento donde tú te encuentras con todo tu corazón, Dios te pido perdón por mi vida, por mi soberbia intelectual. Te necesito, reconozco que separado de ti nunca podría hacer nada. Creo que en esa cruz con tu sangre derramada has perdonado mis pecados, que esa sangre era tu vida misma que tú derramaste para que yo pudiera tener esa vida ahora resucitada dentro de mí. Creo que a los tres días venciste la muerte y porque creo que vives, te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias Jesús por tan grande y eterno amor, por tu poder y por darme el perdón de pecados y la vida eterna. Siempre la corta vida que me queda aprovecharé para vivirla, para dar testimonio de tu grandeza y de tu amor en la cruz. Gracias Jesús, en tu nombre te lo pido. Amén. Amén. Gracias Pastor Alduzin y de verdad que te felicitamos por haber tomado esa decisión tan importante. Recordarle que también puede a través de la plataforma Enlace Plus encontrar material para que pueda crecer y conocer más acerca de este Jesús al que le hemos presentado hoy. Gracias Pastor Alduzin. También en la plataforma puede ver este programa una y otra vez para que repase estas notas. De verdad que le agradecemos por su tiempo, por estar aquí y a cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo programa de aquí entre nos. Bendiciones. Si te ha gustado este video puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace.